Bienvenidos a Calatrava la Vieja, o bien llamado también Calatrava. Mi nombre es Arsha Milton Wursa y estaré encantados de enseñaros todo el trayecto. Con mucho humor y buenas dosis de historia y cultura, un paseo por Calatrava la Vieja es sin duda uno de los mayores alicientes de las XXII Jornadas en torno a este extraordinario yacimiento de Carrión de Calatrava. La antigua ciudad de Calatrava, territorio estratégico desde su fundación, pasó de manos musulmanas a manos cristianas a lo largo de los siglos. Y es precisamente esa trayectoria la que la asociación cultural El Canto Blanco narra de manera teatralizada, sorprendiendo y divirtiendo a los visitantes. Cada año se mejoran y lo hacen mucho mejor y por el precio que cobran, que es prácticamente ridículo, merece la pena venir todos los años a ver esta representación. Tienen buena organización, buen texto, los años que he ido ha estado bien, pero este año ha sido lo que más me ha gustado. Nosotros vivimos en Madrid, yo soy de aquí, y entonces mis hijos vienen y aprenden todo lo que significa esto. Calatrava la Vieja fue fundada por los Omeyas a finales del siglo VIII y durante cuatro siglos formó parte de Al-Ándalus. A mediados del siglo XII, tras pasar a formar parte de las tierras de Castilla, fue una de las primeras posesiones de la orden del temple en el reino. Tras el abandono templario del lugar, la ciudad fue el origen y primera sede de la orden de Calatrava, la más antigua orden militar de la península. En definitiva, siglos llenos de historias en las que no faltaron amores prohibidos, trabajo y esfuerzo, así como escaramuzas de todo tipo. Las jornadas en torno a Calatrava la Vieja continúan con numerosas actividades, tanto en el yacimiento como en la localidad de Carrión de Calatrava, abiertas a todo aquel que desee sumergirse en nuestro pasado, aprendiendo además sobre nuestros orígenes... ...y la importancia que tiene Calatrava la Vieja y Carrión de Calatrava. Me tiene usted contento, Juanillo Pillo. Vámonos, venga, si usted por aquí, que tengo que enseñarle un par de cosas.